¡Suscríbete! 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 Todo el mundo podemos engañar Pero de nosotros no podemos escapar ¡Escapar! 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 Aquel que esté libre de conmigo Que tire la primera piedra Hay días que quisiera que si existiera Dios Para que no sacara todos los trapos al sol Mejor mire primero sus hojas de vida Para ver quién es el que no tiene cuentas de vidas A todo el mundo podemos mentir Pero de nosotros no podemos huir A todo el mundo podemos engañar Pero de nosotros no podemos escapar ¡Escapar! 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 ¡Gracias!